¿Te has parado a pensar cómo es la vida que quieres tener? Imagina arquitectura y diseño a nivel mundial. Imagina que la perfección se refleja en cada rincón, en cada detalle. Imagina espacios para compartir y crear momentos inolvidables. Bienvenido a una nueva forma de vivir en Chile. Yo soy un enamorado de Imagina. ¡Gracias por ver el video!